Diversas corporaciones policíacas y la Guardia Nacional montaron un operativo especial en el Centro de Reinserción Social de Fresnillo, en Zacatecas, luego de una riña entre presos de la población en general, registrada desde la tarde de este domingo en áreas comunes de visita y descanso. Producto del enfrentamiento, un interno identificado como Gustavo Adrián resultó lesionado según informaron mediante comunicado las autoridades de seguridad pública. También un elemento de la policía metropolitana, quien acudió a controlar el enfrentamiento, resultó herido al caerle una piedra en un pómulo y fue trasladado a un hospital para su atención. La riña se suscitó durante el horario de visitas, por lo que familiares de los internos fueron evacuados del penal para garantizar su integridad. Debido al hermetismo de las autoridades, los familiares evacuados exigieron verificar la integridad de los internos ante el temor de un mayor número de lesionados luego de que al penal ingresar a personal de traslados. Durante los últimos meses, los centros de reclusión en la entidad han registrado un aumento significativo de riñas entre internos, quienes pertenecen a diversos grupos delictivos antagónicos y que han llevado esta lucha al interior de las prisiones. Con información de Ángel Manuel Martínez en Zacatecas, línea informativa Omar Hernández.